La ronda de 16 avos de final de la UEFA Europa League comienza este jueves para los equipos españoles. Todos ellos jugarán la ida fuera de su estadio el partido de ida, y serán Betis y Sevilla los que jueguen en el turno de las 18 y 55 horas, y Valencia y Villarreal lo harán a las 21 horas. La web de la vanguardia ofrecerá un seguimiento online y en directo de todos los partidos de los equipos españoles en la Europa League. El Sevilla tendrá como rival al Lazio italiano, séptimo en la clasificación de la Serie A y uno de los rivales más duros de esta ronda. El equipo andaluz llega a esta ronda después de una cierta inestabilidad en los resultados en la liga y tras la eliminación en la Copa del Rey a manos del Barcelona. Los de Machin son cuartos en la liga, con dos puntos de ventaja sobre Getafe y Alaves. El otro equipo andaluz tendrá como rival al Rennes francés, que ocupa la octava posición en la liga francesa. El Betis, vivo en las tres competiciones, debe demostrar que su apuesta futbolística es victoriosa en una eliminatoria en la que parten como favoritos. Los partidos de Sevilla y Betis se disputarán a partir de las 18 y 55 horas a través de Movistar Liga de Campeones. Con respecto a los equipos de la Comunidad Valencia inmersos en esta ronda, el Valencia se medirá al Celtic escocés y el Villarreal al Sporting de Portugal en Lisboa. En este caso, el submarino amarillo, en horas bajas, tendrá que lidiar con esta competición mientras intenta escapar de los puestos de descenso en la liga. Los partidos de Valencia y Villarreal se disputarán a partir de las 21.00 horas a través de Movistar Liga de Campeones. El del Valencia también será ofrecido por Gol. La web de La Vanguardia ofrecerá un seguimiento al minuto de todo lo que suceda en los partidos. ¡Gracias!